¡Suscríbete! 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 ¿Te sientes al besarlo a él? ¿Te sientes al besarme a mí? ¿Te sientes cuando estás con él? ¿Te sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? ¡Suscríbete! Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Y el sangre donde está tu debilidad, es el que descubrirá el poder de amar. Y sigue el corazón, sigue, 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 sigue. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, poquete, vamos, poquete! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y sigue, y sigue, y sigue, 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 sigue. Y no te quedamos hincha de boca, de boca, de boca, de boca. A hincha de boca en la noche a ver. Levantando la mano, levantando la mano Y vamos en la los ínezas, derriba, derriba, derriba Fiesta, fiesta, odice Pawi Again, fiesta, odice Bá�dalo, báilalo Oye, esta noche está tuya, ay hombre, esta noche está la fiesta, ay hombre, mi mujer está hermosa, ay hombre, cuánta brilla de la lucha, ay hombre, el que quiera para ramear, el que podamos a lo que vea, el que me quiere, el que me da, el que ya son los que no dan, alegría en la ciudad, el padre que se ha dado, el que no va a morar, el que me cae la lucha, ay hombre, mi mujer está hermosa, ay hombre, el que me cae la lucha, ay hombre, mi mujer está hermoso, ay hombre, mi муж está hermosa, ay hombre, hay hombre, Esa noche es a la cumbia, ay hombre, esa noche es a la vieja, ay hombre, mi mujer es hermosa, ay hombre, la vida es hermosa, ay hombre. Y quien quiera para mí, que por hasta los pies, y el dolor te agradecidamente, y que te lleve la piel. Y que ya con lo que nomás, a verida cumbia, al comapte y echala, es mi mombuangan, es que me baila la cumbia, ay hombre, mi mujer es hermosa, ay hombre, mi mujer es hermosa, ay hombre. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Hay que pasar la vida sin canetes Siempre que todo muere el que bate Hay que gozar de todo lo que hace Cuando nos vamos ni la vida nos hace Como la vida es corta y con la vida Y con el mal de la noche Hay que pasar mi vida sin canetes ¡Ay, hombre! 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 Cachito para, para, para Figue, sigue, sigue, sigue El sabor en el auto Y la venta en el auto, bien Y la cabochina, bien Figue, sigue Hay que pasar la vida siempre alegre Siempre hay uno más breve que pase Hay que gozar de todo lo que hacer Cuando no va a morir nunca lo sabe Que por la vida es cosa, yo la vivo Y goza con mi madre, la mujer Y el de pasar mi vida siempre alegre A ver el alma, a ver el alma, a ver el alma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y siempre hay fin Ay, 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 ay y 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 ¡Alegría! 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 ¡Y para Goku López! ¡Llevan el reo de la hora! ¡Al cero un pasillo! ¡Al cero un pasillo! ¡Despacito, señora! ¡Despacito! Kauhmmar et Spacito en la clama de Huromar el mas Kauhmmar ¡Jos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y donde está la gente de Esparta, capital! ¡Cierra! La mujer me quita porque yo no lo he pagado La mujer me quita porque yo no lo he pagado Más chiquita probando que a eso se le gustaba más Más chiquita probando que a eso se le gustaba más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sigue la corda, sigue! y vamos a tolerar las que se mieda de la fruta de Chico Manan Sigue la corda, sigue la corda Y para las chicas fiesteras, las chicas que se van a poner un novio esta noche, porque lo que os vendemos, somos bandas, para los altres vivos, porque esto suena, 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 unisuel. Y lléganme, 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 con alegría, con alegría. Te vas, porque yo y tú, te he descansado de mirarte, si has pensado, te quiero, pasame por tu cerebro, a tu hijo de corazón. Te quiero, te quiero, por tu cerebro, mi adoración, yo quisiera ser más, y que me vuelva a jugar, para que no te apagaran, como decir la luna, y sabes que te quiero, por tu cerebro, a tu cerebro, a tu cerebro. Un ámbito, 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 un ámb Quiero que no sufriré conmarte, pero amándote mi corazón. Me cansado de esperarte, si no pensé que te he podido sanar. Me apagé por un dedo, a mi corazón. Me apagé por un dedo, a mi corazón, me apagé por un dedo. Me apagé por un dedo, y en la sede de los milímetros. Me apagé por un dedo, para que te vayan a apagar. Como él le quiera la luna. Ya ves que te quiero con tu operación Cúrame amor, ser sincero y abraza mi corazón Cúrame amor, ser sincero y abraza mi corazón Seguimos, seguimos, seguimos Escoda, 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 escoda Alegría, 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 alegría Tira tu corazón Risa, 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 güey, su corazón Baila, baila, salud Ciego, seguimos, seguimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Alegría! Ahora un sorteo de gritos ¡Soy la sorera y con los que hiero! ¡Soy la sorera y con los que hiero! ¡Aciuben pasitos, ayer! ¡Aciuben pasitos! ¡Fuera, honra! ¡Feo! ¡Feo! ¡Fei! Yo soy casado, me engapo cuando muera, soy casado, me engapo cuando muera Si me agarra, me agarra de los dedos, si me agarra, me agarra de los dedos Alegría, 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 a ver cuyo quiera Chacude, 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 chacude El bracito, el bracito, no se va a negar, va Si me agarra, si me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra Chiquita, poquita, baila con amor, baila con chico, otro corazón, la tela amarilla Pregala el bracito, una brindadilla, date la huequita Pregala el bracito, una brindadilla, camada elerek, caballan chiquitas Pregala el bracito, la caballan chiquita Pregala el bracito, una brindadilla, caballan carazones Seguimos, 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 seguimos Llega, lleva, lleva, lleva Haz la huequita, la huequita, la huequita, ven ¡Ey, ey, ey! ¡Alevia, alevia, alevia! 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 ¡Alevia, alevia, alevia, alevia! ¡Alevia, alevia! ¡Alevia, alevia, alevia! ¡Alevia, alevia, alevia! ¡Alevia, alevia! ¡Alevia, alevia, 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 alevia, alevia! ¡Alevia, alevia, alevia! ¡Alevia, alevia, alevia! En el país en la poca, de aquella sol, la vida comienza a ver, y todo suerte, con caras y viva, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sigue, 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 sigue. Vamos los barutos. Vamos, vamos. Alemania, alemania. Siento con mi corte, con mi corte. Vamos a las solteritas. Vamos los solteritos. Hacemos pieza, pieza. Con la fila guaya y vigencerita de la Mercedes. Hey, hey, hey. Para que diga en los ríos. Fiesta, fiesta, fiesta. Hacemos pieza, piso, a bailar. A los delitos de la ciudad. Este país más popular. De aquella zona, de la ciudad. No quita con mi corte. De todo el pueblo, no va a dejar. No quita con mi corte. De todo el pueblo, no va a dejar. De todo el pueblo, no va a dejar. Mi corte, amor, no va a dejar. Como dicen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.